Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los galicismos. ¿Qué es un galicismo? Es una palabra francesa que el español, pues, se llevó de Francia para usarlas en español de España o en español de América Latina. Bueno, no todos los galicismos se van a usar en el mismo país. Los que hablan español están en muchas partes del mundo, son casi 500 millones. Entonces, vamos a ver los galicismos que se usan y en los comentarios me van a decir si en su país se usan o no. Entonces, sí, galismos, palabra que viene del francés, importada. A veces los galicismos son palabras que vienen del francés que los franceses mismos tomaron de otras lenguas. Pero igual vamos a decir galicismos porque igual lo usan más los franceses. Vamos a empezar por la comida. Bueno, la gastronomía francesa, siendo tan internacional, obviamente hay muchas palabras que van a usar de la gastronomía. Pues, la primera que me llega, que se me ocurre es crepes. Bueno, crepes o crepa creo en México. Bueno, los crepes que son redondos y si les puedes poner cosas dulces como nutella. Bueno, la nutella no olvidemos que es de Italia. Bueno, se puede colocar frutas o puede ser también de sal con pollo. Bueno, hay miles de cantidades de crepes. Pero bueno, la palabra crepe en francés es diferente a la pronunciación a crepe en español o crepa. Crepe. Entonces, ya saben. Otra palabra, el champagne. Bueno, champagne, ya saben que el champagne pues es una bebida que es un poco cara. Bueno, yo no consumo champagne, pero bueno, es una bebida. Y viene el francés. Entonces, en México creo que dicen champagne o no sé cómo lo dicen en su país. Me lo pueden decir en sus comentarios, pero champagne en francés. Crepe, champagne. Seguimos con el croissant. Bueno, croissant todo el mundo lo conoce, que parece una luna. Una semiluna cuando está así. Le croissant en francés. Entonces, es de la pastelería francesa bastante famoso. Seguimos con la comida. Cordon bleu. O cordon bleu. Lo escucho mucho en Colombia. No sé cómo será en sus propios países. Le cordon bleu. O, por ejemplo, también le filet mignon. Bueno, no sé cómo se dice en su país. Puede que no exista tanto el filet mignon o no sé cómo lo dicen. Le filet mignon en francés. Creo que en Colombia es filet mignon, creo. Entonces, sí. Y tenemos también la palabra chef. Bueno, chef en francés es jefe. Me imagino que llegaron muchos cocineros franceses, los jefes cocineros, y escuchaban que le decían chef al jefe, cocinero. Entonces, aquí lo adoptaron como, bueno, el chef es el cocinero, pero al final era el jefe cocinero. Entonces, chef viene de la palabra francesa que chef. Pero en francés es chef cuisinier, para hablar del jefe cocinero. Bueno, del chef en español. Seguimos con otra palabra. Bueno, ya se acabó la comida. Complot. En francés complot. Es cuando personas se organizan para que algo no funcione bien, para dejar que algo se acabe, algo así. O sea, como interferir en algo para que no funcione. Entonces, el complot se puede usar en varios temas. Puede ser hablando de los Illuminatis que hacen complot contra nosotros. Bueno, no voy a hablar más de esto. El carnet. El carnet, bueno, en Colombia se usa como una tarjetica en general, que tiene un chip para pasar los torniquetes o cosas así, como una identificación. En francés no tiene nada que ver. Le carnet en francés es un pequeño cuaderno. Entonces, no sé por qué se cambió tanto el carnet al carnet o carnet, tal vez en algunos países sudamericanos. Bueno, le carnet, un pequeño acuerdo. Luego tenemos el collage. Bueno, se sabe que en Francia pues hay mucho arte, que es como la cuna del arte. Bueno, era, ahora no sé qué país es más artístico del mundo. Tal vez Francia todavía, pero obviamente en los años 1900, 1800, o sea, hubo muchos años que llegan todos los que hacían arte, los artísticos, como Frida Kahlo, por ejemplo. Bueno, no voy a hablar más de esto, pero le collage, en francés es le collage, para pegar cosas o, bueno, no sé qué más se dirá, para qué más sirve, no sé, bueno en arte, pero collage, viene del francés. Seguimos con amateur, bueno, aficionado. Entonces lo más chistoso es que, bueno, en Colombia no lo usan tanto amateur, no sé si en su país lo usan mucho, pero amateur, amateur en francés, pero lo chistoso es que en francés se dice aficionado, o sea, es un hispanismo. Haré otro video con los hispanismos, pero amateur lo usan algunos países sudamericanos, y en francés se pronuncia amateur. Seguimos con el debut, el debut, bueno, en español, de América Latina, no sé en qué país lo usan mucho, en Colombia, por ejemplo, el debut, es como cuando empieza un famoso, o sea, los primeros pasos de un famoso. En francés, debut es el inicio, el inicio de cualquier cosa, el inicio de una película, el inicio de la muerte, bueno, es un mal ejemplo, pero el inicio de cualquier cosa, el debut en francés. Seguimos con déjà vu, bueno, incluso los ingleses lo usan, el déjà vu, creo en español lo dicen así, es cuando una impresión de ya haber visto algo, porque déjà vu es ya visto, vu, como el participio pasado de voir, déjà vu, y déjà, ya, o sea, ya lo hiciste, tú has déjà fait, bueno, no voy a hablar francés más. Seguimos con ahora una serie española a la moda, bueno, no viene de aquí la palabra, pero élite, bueno, vamos a la película en portugués, tropa de gielichi, tropa gielichi, bueno, tropa de élite en español, élite en francés, élite, son como los número uno, los, como los más fuertes en algo, que se reúnen entre ellos, los número uno, reunidos, élite en francés, el baile, bueno, vamos a ver en el otro video, que en francés se usan muchos hispanismos, para hablar de bailes, ya que en América Latina, ustedes son los mejores del mundo, en el baile, como la salsa, etcétera, bueno, son palabras que veremos que hemos tomado del español en francés, pero ustedes nos tomaron una palabra, es el ballet, un tipo de baile bien antiguo, y bueno, no voy a criticar, porque tal vez algunos lo bailan, pero es bien viejo, el ballet, o le ballet en francés, el argot, el argot, largo en francés, pues son palabras que se usan, por ejemplo, gente de la calle, para entenderse entre ellos, o sea, lenguajes específicos, que un grupo de personas se puede entender, argot, el argot, seguimos con gourmet, gourmet, en español, bueno, en español, gourmet, va a ser más restaurantes, como caros, el restaurante gourmet, en francés gourmet, se usa más para una persona, que sí tiene buenos gustos, bueno, buenos gustos, entre comillas, es una persona que le gusta, pues, cosas refinadas, caras de la comida, no quiere decir que sea mejor, pero bueno, gourmet, une personne gourmet, gourmet en español, hotel, bueno, el hotel, el hotel, se usa mucho en español, de América Latina, por ejemplo, en español de España, vamos al hotel, o se puede también decir, pero hostal, bueno, no sé, si en algunos países se dice, de una manera diferente, pero hotel, viene del francés, para dormir, obviamente, seguimos con, afiche, en francés, un affiche, bueno, un affiche, en francés puede ser, una publicidad de algo, o puede ser, sí, también, algo pegado a la pared, de una imagen pegada a la pared, un affiche, un affiche en español, creo que es el mismo, el mismo término, el mismo significado, creo, en español, afiche, un affiche, seguimos con, un boutique, bueno, una boutique en español, una tienda, bueno, se usa mucho aquí para la ropa, en francés no es obligatoriamente la ropa, puede ser un boutique de video, de videojuegos, bueno, un boutique, el color beige, beige, bueno, no tenemos nada beige, encerquita, tal vez la cobija, bueno, beige, bueno, la cobija puede ser beige, bueno, se sabe que las mujeres tienen mejores ojos para los colores, entonces, no sé para mí eso es beige, pero no sé para ustedes, bueno, la color beige, beige, seguimos, el chalet o el chalet, casas que tienen jardines, casas lujosas en general, los chalets en francés, el chalet o el chalet, bueno, no es tan el término más famoso del mundo, pero viene el francés, seguimos con le cliché, un cliché, un estereotipo, el cliché, bueno, le cliché en francés, seguimos con Premiere, Premiere creo que es como la primera película, que llega, la primera película que llega al mismo día, bueno, en francés Premiere es Primera, se puede usar también para la película, la primera película, o sea, cuando llega el primer día de la película, o se puede usar para miles de cosas de Primera, la mujer va a decir, yo soy Premiere, soy Primera, etc., la primera cosa, la primera cosa, etc., seguimos, bueno, se lo hubiera podido poner, me equivoqué, la comida, el menú, el menú, bueno, la carta de un restaurante, también, bueno, de la comida, obviamente la gastronomía francesa otra vez, un souvenir, souvenir, bueno, en francés es lo mismo que recuerdo, pero también puede ser un recuerdo mental, un souvenir de su infancia, pero bueno, en español se usa más un recuerdo, de comprar un recuerdo, un regalo, pero en francés puede ser exactamente lo mismo que un recuerdo, un souvenir, y también se puede usar para un recuerdo a comprar, un tour, bueno, un tour, bueno, en Francia tour, puede ser una vuelta, puede ser también un tour touristique, etc., bueno, en español, de América Latina sería más un, bueno, en español, en español, también lo mismo como un tour turístico, cierto, bueno, un tour, puede ser también torre en francés, un tour, bueno, tiene muchos significados, pero, viene del francés, seguimos con el cine, bueno, se sabe que en Francia inventó el cine, aunque el mejor cine del mundo, creo que queramos o no, es gringo, el rol, el rol, el rol, bueno, el papel de un protagonista, un personaje, el rol, y también tenemos, le bebé, el bebé, el bebé, bueno, bebé, viene de francés, y creo que el francés lo tomo de baby, le bebé, bueno, en español, bebé, y masacre, masacre, viene del francés, masacre, una matanza, era en español antes, pero ahora se puede ser los dos, una masacre o un masacre, me hicieron dudar, en los comentarios me pueden decir, si es femenino, no, en francés es masculino, un masacre, una masacre creo en español, ahora vamos a ver las palabras que cambiaron, o sea, lo tomaron en francés, pero lo usaron más bonito, bueno, más bonito es subjetivo, pero más español, más al acento de ustedes, vamos a ver las palabras franceses que ustedes lo pusieron muy pronunciado con el español, empezamos con le chauffeur, el chauffeur, bueno, no cambia tanto, pero le chauffeur, el conductor, el conductor, bueno, el que maneja en un bus, o lo que sea, le chauffeur, marionette, marionette, un marionette, bueno, una marioneta creo, bueno, si, viene el francés, el títere también, cuál es la diferencia entre marioneta y títere, siempre se me olvida, creo que uno es así, con hilos, y otro con una mano adentro, averiguar, la peluche, el peluche, bueno, quien no tiene un peluche, si no lo tienen, yo les envío uno, no me entieras, bueno, si es una mujer, el peluche, la peluche, pues, ya se sabe qué es, no sigo más, un sabotaje, bueno, un sabotaje, sabotaje, incluso en inglés lo usan sabotaje, sabotaje, es destruir algo, se usa mucho en la guerra, destruir un, algo para molestar a alguien, destruir algo, un equipo, una máquina, lo que sea, se puede usar sabotaje, sabotaje, el boulevard, le boulevard, boulevard, le boulevard, el boulevard, normalmente es como, cuando hay muchas vías, tal vez, tres muchas vías, con árboles, entre las vías, bueno, muchas vías, para muchas carreteras, le boulevard, bueno, no cambia tanto, ahora esa palabra, sí cambia completamente, la pronunciación, la escritura, más o menos, le parfum, el perfume, bueno, se sabe que los franceses, son reyes del perfume, le parfum, entonces, viene de, perfume, viene de parfum, le massage, entonces, no sé por qué, el francés, masaje, masaje, bueno, debería venir del español, más bien, porque aquí, creo que en América Latina, son mejores para los masajes, que los franceses, bueno, que son los asiáticos, que tienen la fama, de hacer buenos masajes, pero viene del francés, massage, masaje, el tren, viene de la palabra, train, el tren, bueno, para desplazarse, entonces, porque la tomarán en francés, y el pasaporte, viene de pasaporte, pero tampoco sé por qué viene el francés, o sea, qué raro, porque todos los países necesitan un pasaporte, bueno, yo estoy para decir de dónde vienen las palabras, luego ustedes pueden buscar la etimología, o sea, de dónde vienen, y sería interesante, pero bueno, es un video rápido de decir que viene del francés, otra palabra que viene del francés, coqueta, coquete, bueno, coqueta y coquete es diferente, coquete sería más vanidosa, una mujer que se cuida mucho, no es obligatorio que lo haga para, para, para coquetear, mientras que, coqueta en español, si es más para coquetear, bueno, casi igual, pero coqueta en francés, coquete sería más una chica vanidosa, y bueno, acabamos, con el garaje, lo garaje en francés, bueno, no sé por qué lo tomarán en francés, pero es un galicismo, entonces, si se acaba el video, que hablen mucho, espero hayan entendido, que al final, no digo que el francés es la mejor lengua en el mundo, pero vemos que algunas palabras vienen del francés, obviamente hay más anglicismos, como full, en Colombia lo usan mucho, bueno, no en todos los países, obviamente, hay muchos anglicismos, en francés también usamos muchos anglicismos, pero haré otro video, si les interesa, de hispanismos, de palabras que vienen de su idioma de ustedes, vienen mucho de América Latina, mucho de la lengua indígena, que los franceses tomamos, bueno, sería tal vez interesante, no olvides poner un like, y chévere aprender un poco de la literatura, no, de la lingüística, perdón, y aprender del francés, ya hablan francés, ya pueden coquetear a una chica coquette, ya que son unos expertos en francés ahora mismo, bueno, hasta luego.